Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo súper contenta a enseñaros mi nueva colección que se llama Carpe Diem Consta de 12 papeles de 250 gramos estampados a doble cara Libre de ácidos y lignina y está fabricado en España Esta colección también consta de una hoja de tarjetas recortables y unos diecats precortados Por la parte de atrás podéis encontrar la hoja de tarjetas Que se pueden recortar todos estos bonitos títulos y frases Como sonría la vida, disfruta el momento, Carpe Diem, vive tus sueños y un montón más Luego también tenéis estas bonitas tarjetas que dicen por ejemplo Sé tú mismo y hazlo imposible, imagínalo y hazlo perfecto Sonríe y bueno pues algunas tarjetas también para poder escribir El primer papel consta de una chica que está soplando unos dientes de león Con unas texturas de relojes, flores y la palabra Carpe Diem Por la parte de atrás tenemos una textura de madera con flores en color amarillo Y también unos relojes con flores En el segundo papel encontramos este bonito patrón floreado Con un fondo de rombos en colores blanco y rosa Por la parte de atrás tenemos un básico en color verde con puntitos blancos Y un bonito marco blanco alrededor El tercer papel como veis es un cielo con una muñeca que se está elevando con globos Y la frase disfruta el momento Por la parte de atrás volvemos a tener un patrón Esta vez con globos en colores amarillo, rosa y verde El cuarto papel es otro patrón también con globos Un fondo de cielo y unas bonitas frases que se repiten Como Carpe Diem, disfruta el momento, acepta el reto Por la parte de atrás tenemos otro patrón En este caso de rayas Con otro bonito marco en color blanco alrededor En el quinto papel volvemos a tener a la chica En este caso le salen mariposas del pelo Y tenemos también la frase Siente y vive el momento y Carpe Diem Tenemos aquí también la flor de la vida Que es uno de mis símbolos favoritos Por la parte de atrás tenemos este patrón súper súper bonito Que es de mis favoritos también Que son mariposas sobre un fondo de madera en color rosa Y el sexto papel es un patrón también con flores En este caso rosas Sobre un fondo verde con puntitos blancos Por la parte de atrás volvemos a tener El símbolo de la flor de la vida En este caso en color amarillo Y también un bonito marco alrededor en color blanco Todos estos papeles se repiten dos veces También en la colección También en la colección incluimos esta hoja de diecats precortados Con un montón de dibujos que complementan a la colección Y bueno pues esta es mi nueva colección Que como os he dicho se titula Carpe Diem Espero que os haya gustado muchísimo A mi me ha encantado diseñarla Me lo he pasado genial Y bueno pues deciros que la podéis comprar ya en mi web En www.evaolmo.com Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!